Querido estilócrata, un blazer es una chaqueta que no forma parte de un traje, pero se considera apropiada para el uso formal. En la actualidad, se consideran adecuados para bodas, trabajo y eventos informales. Si quieres lucir lo mejor posible en tu trabajo y en tus eventos sociales, definitivamente necesitas un blazer en tu armario. Un blazer es menos formal que un traje. Normalmente se usan abiertos o con solo el botón superior abotonado. También son un poco más formales que un abrigo. Esto los convierte en una adición especialmente versátil a tu armario y una alternativa perfecta y apropiada para la oficina, para tu traje y corbata típicos. Si eres de esos a los que les gusta usar blazers, es fundamental que elijas uno que se ajuste a tu código de vestimenta de oficina y a tu gusto personal. Estilos de blazer Hay dos estilos principales de blazer. Simple y doble botonadura. Los blazers simples tienden a tener uno, dos o tres botones, pero es posible que encuentres uno con cuatro o cinco. Funcionan con una gran variedad de ocasiones, desde citas nocturnas hasta eventos formales como bodas, y son cómodos de llevar. Los blazers de doble botonadura están confeccionados con una mayor cantidad de tela que se pliega en la parte delantera y vienen con dos columnas de botones. Estos blazers tienden a ser mucho más formales que los anteriores, lo que significa que no funcionan tan bien para eventos que están en el lado más informal. Tipos de blazer Lana Gracias al hecho de que harán un fantástico trabajo de mantenerte caliente, los blazers de lana son perfectos para los meses de otoño e invierno. Tienden a tener un look bastante formal, lo que significa que no son los mejores para ocasiones casuales. Sin embargo, pueden funcionar muy bien para el trabajo o en un evento casual. Tweed Los blazers de tweed son bastante similares a los de lana, ya que tienden a estar en el lado más formal y harán un gran trabajo de mantenerte caliente. Hay varios tipos de tweed, incluyendo sarga, overcheck, rayado, chequeado y tweed en espiga. Lino Los blazers de lino son ligeros, lo que los hace perfectos para los meses más cálidos. Son una opción popular en las bodas de verano y vienen en una amplia gama de colores, lo que significa que siempre debes ser capaz de encontrar uno que se adapte perfectamente a tu estilo y a la ocasión. Sarga de algodón La sarga de algodón es similar al lino porque es transpirable, lo que significa que los blazers hechos con este tejido funcionan especialmente bien durante los meses de verano. Aunque se considera que es más formal que el lino, la sarga de algodón es adecuada para ocasiones más elegantes, pero también lo suficientemente cómoda durante largas jornadas de trabajo. Terciopelo Un blazer de terciopelo siempre se verá formal, porque la tela es bastante lujosa. Y aunque existen varios estilos hechos de terciopelo, los más modernos son muy vistosos y demasiado elegantes. Los blazers de terciopelo tienden a destacar mejor en eventos muy elegantes. Y un detalle a recalcar es que muy pocos usan este tipo de blazer, lo que lo hace único y llamativo. Amigo estilócrata, ¿Y tú, qué tipo de blazer prefieres? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.